Hoy soy yo, pero yo sé que mañana será más bonito, diferente, otra vida, otra mente, hoy soy yo, menos veinte, pero me recargo de mi vida y mientras me cubro el corazón, hoy salgo por mar a progresar el corazón, todavía no sé sentirse bien, es normal, no sé, lindo, es que soy mi mamá, no necesito y mientras me cubro el corazón, me voy pa' María Provencia, ¿qué hizo? Antes de sentirse bien, es normal, no es delito. Y mañana será más bonito porque tengo a mis padres que sean mis padres. En familia, no sé cuánto esperaron para que tuviéramos este momento juntos, pero yo quiero que cantemos esta canción desde el fora. ¡Vamos a cantarla! Bien todo lo dice Hoy se lo palmaré, voy a echarle el sol Esta vez no sé que me llené, normal no es delito Te serví, mamá, me necesito y me traté en un lado del corazón Hoy se lo palmaré, voy a echarle el sol Esta vez no sé que me llené, normal no es delito Y mañana será un poquito Y será que tengo mis cuarentes, que a mis hermanitos también Hoy no estoy al cielo, pero pronto se me quita Con cervecita, buena musiquita, cuatro panas de visita Se me ha dado mal, aunque está mal, aunque todo se baje No te amo, no te vas a lo que es pa' mi ni pa' mi Yo niña lo pendejo, le doy sin flujo en mar Ya con eso siento A veces ya no soy tan mejor, pero no me olvido de donde vengo Yo no sé lo que soy, quiero crecer Por eso es que ahora que me tengo No necesito más, yo lo aportaré en el mundo Yo me he estado con tu compañía Que esa paz que me da Que el dolor por el cuerpo Ya que me cure el corazón No es algo más, yo lo aportaré en el mundo Esta vez no sé que me llené, normal no es delito Yo no estoy vivo, mamá, necesito y mientras me cura el corazón No me he estado con las manos, yo lo aportaré en el mundo Esta vez no sé que me llené, normal no es delito Y mañana será más bonito ¡Oh, Dios mío! ...que vivíamos la vida sin problemas, disfrutábamos todo con inocencia, con amor, sin diferencias. Vuelva este tiempo, yo sé que somos muy grandes, que somos adultos, pero no se olviden que también fuimos niños y disfrutamos la vida. No se olviden que lo de hoy es una enseñanza y que no importa qué, mañana, ¡seamos niños! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh, Dios mío!